... Feliz poder respirar en este aire, da vida, da vida, y poder mirar el estrecho, pensar más tranquilamente, reflexionar, así que, muy contento. Voy a tener un par de ruedas de trabajo, hoy día en la mañana también estuve trabajando, y vamos a tener una actividad con un medio regional, con la prensa austral, y estoy ahí viendo si tenemos una actividad también con el gobernador, pero estamos ordenando todavía. ¿Se siente que lo hiciste? ¿Cuándo se va a quedar usted acá? ¿Tiene más actividades? ¿Alguna tienda planeada más allá de esta jornada? No, mira, yo no he descansado nada desde julio, entonces necesito un par de días para poder sentar cabeza, respirar, reflexionar también de todo lo que está pasando y tener un poquito de perspectiva. Así que voy a estar con mi madre, que está ahí, con el gobernador y mi familia, y regreso el 31. ¿Se siente que nos está llevando en la casa, ¿hay un tema de seguridad o tiene que ver con otros motivos? No, pues no, ¿sabes dónde me estoy quedando, no? No, me estoy quedando allá, es un tema de seguridad, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que ha ocurrido también, sabemos que este equipo en Santiago también está teniendo reuniones. Estamos trabajando muy intensamente, estamos trabajando muy intensamente. Bueno, dentro de todo lo que ayer nos mencionó, que dentro de todas las reuniones que va a tener, estaba una con el Partido Liberal ya pactada, pero también queríamos saber si ya ha tenido la oportunidad de completar alguna otra reunión también. Hemos conversado con diferentes partidos y le he pedido a mi equipo que también se hagan los contactos. Ayer hablé con Natalia Pergentili, estamos en permanente contacto con los presidentes y presidentas de Apruebo de Dignidad, en un diálogo permanente con todos los partidos que han manifestado su voluntad de apoyar, y no solamente con los que van a ser parte de una u otra forma del proyecto y de las reformas que queremos impulsar, también con los partidos de la derecha que tienen una representación importante en el Parlamento. Estamos conversando porque acá hay un ánimo, se ha generado un ánimo de colaboración y de que a Chile le vaya bien. Y eso es lo que yo me quiero dedicar y nos vamos a esforzar para eso, así que hay que conversar con todos. ¿No se ha dado la razón por crear el gabinete? No, no, lo he dicho varias veces, pero no vamos a hacer comentarios sobre el gabinete hasta que lo presentemos, para que no haya la especulación. Lo único que quería preguntarle respecto a eso era si ya tienen pensado el nombramiento al secretario del Interior, considerando que él tiene que ver con todos los cambios. Se tiene que hacer un poquito antes, pero nos lo vamos a anunciar a su tiempo. No se preocupen por eso. Vale, que les vaya muy bien. Vale. Disfruten, disfruten.